Un cortocircuito que se registró este martes por la madrugada en la avenida Alfonso Ugarte, cuadra 14, alertó a los vecinos y conductores de vehículos que pasaban por la zona. Temían que se genere un incendio. De inmediato, dieron parte a los responsables de la empresa de Electro Oriente para que reparen el daño y eviten problemas mayores. Según uno de los trabajadores de la empresa, indicó que se trataría de un cortocircuito originado por un falso contacto y eso provocó las chispas en la parte de arriba del poste. Me lo diga, es muy probable un pequeño falso contacto ahí en la conexión del QTAF. Ajá. Por el tiempo ya, debía que hiciera la conexión. Pero ya lo vamos a proceder reparado, vamos a... ¿Pero eso podría generar un cortocircuito si es que no se le mantiene al tiempo? No, 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 eso no, no, no sucede eso. Simplemente eso es muy independiente porque es una línea de la red trifásica. Ya. De la cual es muy independiente, de la parte de la que estamos funcionando esto. Pero no, más allá de cortocircuito no hay ningún problema. No hay por qué alarmarse todo esto. Pero igual ustedes han llevado tiempo ya para reparar el daño, no? Sí. Y ahorita lo sustanamos este pequeño detalle. ¿Se conoce que a las 3 de la mañana estaba así chispiando? Raro, raro, porque recién van a pasar el informe casi a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, no? Ajá. Sí, porque acá de los paraderos estaban, este... Dando cuenta, desde las 3 de la mañana estaba... ¿Pero hoy día se da solución, amigo? Ya ahorita, 20, media hora estaba solucionado todo este... Bueno, ¿qué decir a los vecinos de esta zona? Porque estaban muy, este... asustados. No, definitivamente, pues, personas que no conocemos lo que es la parte eléctrica, nos asombramos por un pequeño, este... incidente de esta magnitud, no? Pero no, no hay ningún problema, no hay que alarmarse mucho, ya lo vamos a dar solución ya de inmediato. Si hay estos tipos de cortes, ¿a dónde deberían llamar los vecinos, este, que ven estos? No, nada más que al incluyente, al número de emergencia del incluyente, nada más. ¿De su número de recibo? Sí, sí, hay un número de recibo que está atrás de su recibo, es un número resaltante de color negro, a ese número deben llamar. Listo, amigo, muchas gracias. Ya, ya estamos. Bueno, ahí está la empresa Electro Oriente, van a proceder a reparar la avería. El problema fue controlado en pocos minutos, casi de inmediato. Fueron cambiados los equipos que terminaron quemados y restablecieron la energía eléctrica, que fue cortada por unos minutos hasta que dure la reparación. De un resaltante. Vuelo en poten 3 9 100